Recientemente se llevó a cabo la ceremonia de graduación de los cursos de armas de pequeño calibre, donde culminaron su preparación 24 soldados y en el curso de enderezado y pintado 19 efectivos militares. Efectivamente para la escuela técnica es un gran orgullo de finalizar otros cursos más. De ellos, con estos 43 alumnos, ya hemos aproximado de 14.225 alumnos graduados en la Escuela Técnica del Ejército, lo cual, como usted sabe, viene a contribuir no solamente al desarrollo de las unidades, sino que también al desarrollo de la nación, porque necesita tanto de este tipo de mano de obra calificada. Gracias a Dios hemos terminado y hemos logrado nuestro objetivo, nuestra meta. Gracias a Dios y a las personas que nos colaboraron para poder terminar con éxito en este curso que tanto hicimos cuando empezamos. En primer lugar, doy gracias a Dios y a las personas que me apoyaron moral, económica y espiritualmente. En tercer lugar, agradezco a la Escuela Técnica por darme la oportunidad de poder estudiar y sacar el curso de enderezado y pintado. Para mí es un gran orgullo ser de la sociedad civil y estar dentro de esta Escuela Técnica. En dicha ceremonia, se entregó a cada graduando su respectivo diploma, que certifica su especialización. Además, se premió a los lugares más destacados, constatando con ello ser entes productivos dentro de sus unidades de asignación. Con imágenes de Aarón Castro, informo para proyecciones militares Gisela López. Con imágenes de Aarón Castro, informo para proyecciones militares Gisela López.